Y en el noticiero de los paraguayos respondemos las denuncias de los ciudadanos. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Mariano López, que está en un colegio. ¿Pero qué es lo que pasa ahí afuera? Contanos, por favor, Mariano. Y las imágenes, Amalia, atájense en casa, porque aquí hay una escuela. De este lado está la escuela Fernando de la Mota. Ahí están justamente los chicos. De este lado está el colegio técnico vocacional, donde claramente también hay muchísimos estudiantes. Estamos en Asunción, calle Grecia. Al fondo, el Club Guaraní. Y acá pueden notar ustedes la cantidad de basura, Amalia, compañeros, que se tiene aquí. Y es una cuestión de todos los días. Esto se recoge, pero se vuelve a tirar. Se ha convertido en un vertedero esta calle. Estamos acá con algunos vecinos, porque me decían que esto es como que se limpia, se junta, pero al día siguiente amanece otra vez con muchísima basada. Sí, así mismo es. Se limpia y después nos damos cuenta que vienen personas con motocarros a traer basura de otros lados. Y se usa esto como un vertedero. Vienen a tirar basura de otros lados y estamos cansados realmente de esta situación. Podó acá, por ejemplo, y son ramas de árboles de la calle. No, nada de eso, nada de eso. Esto viene de otro lado y se tira acá. ¿Se vecino su nombre? Yo soy acá, presidente del colegio Carlos López. ¿Cómo caminar con Dios? ¿Se parece tu nombre? Enrique Esquivel. Enrique, querido, Dios mío, tienen acá justamente instituciones educativas, niños, jóvenes, y acá hay todo tipo de basura, hasta animal muerto puede ser que hay. Así mismo, como vos estás contando. Pero esto es todo que son podas de lugares más o menos aledaños, donde los motocarros vienen y arrojan toda su basura, inclusive animales muertos. El problema es que viene la gente de la municipalidad a la siesta, a la tardecita, y con una pala mecánica están agarrando parte de la vereda. Y ahora ya están a punto de echar esta columna y ya se están acercando a nuestra muralla. Nosotros hablamos con los profesores acá de construcciones civiles para volver a arreglar la muralla. Pero acá ya hay un hueco. Y nuestra otra preocupación es que hay un docente que es no vidente, que viene todos los días y tiene que venir por la calle prácticamente, porque ya no hay vereda. No existe vereda. Vamos a acercarnos un poco aquí, si se puede, porque quiero nomás que ustedes puedan entender. Amalia, compañero televidente, me voy a acercar acá y, bueno, lo vamos a meter acá en medio de la basura. Pero yo necesito que vos puedas ver, Amalia. Sí. Acá con cuidado. Uh, mira, hay cubiertas, hay parque automóvil, acá hay un pedazo de parabrisa. Y lo que quiero que veas, Amalia, es, mira, me voy a colocar acá en el medio la inmensa de esto. Ahí se aleja un poco Alejandro para que puedan ver. Esto es inmenso y de verdad hay todo tipo de basura. Y estamos, insisto, detrás del club guaraní para que tengan ustedes la referencia. Y por más de que se limpia, después se vuelve a tirar. ¿Cuánto cuesta Amalia contratar a un motocarro de manera informal para que tire la basura? Dicen por ahí que 20 mil, 30 mil le da y ya viene el problema acá. Así mismo, vienen y nos arrojan acá su problema y nos dejan acá con este basural que realmente es un vertedero que nosotros ya no sabemos más que hacer. Estamos queriendo arreglar con la gente de acá de construcciones civiles. Ya no hizo un presupuesto para arreglar la vereda, pero siguen arrojando basura. Esto no para. Y hay una ordenanza del 2014 que no se cumple. Y necesitamos que esto se cierre y se dé un corte definitivo porque así no podemos estar. Escuchamos todos acá, Amalia. En realidad depende del tipo de basura, te dicen el motocarro, pero sí lo que hay que trabajar con ellos es los lugares de ese destino. Si bien estamos hablando de un trabajo informal, sabemos que hay en gran cantidad. ¿Por qué? Porque si lo va a hacer un camión propiamente, el costo es mucho más caro. Y después están los que le dicen sí a los recolectores de basura con una propinita para la gaseosa, como generalmente se dice, me podés llevar. Y ahí ya es otra la historia. Pero te digo más, Mariano, esta situación es desde hace un largo tiempo ahí. Y es una calle muy interesante porque es una alternativa que da por un lado a la avenida Fernando de la Mora y por el otro lado a General Santos. Entonces sería interesante que la municipalidad pueda dar realmente una respuesta sumada a todo lo que acarrea la cantidad de basura. La forma de trabajar de la municipalidad, porque me decía también viene la municipalidad, pero a veces es un problema ese. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es el problema? Porque la municipalidad pone a una persona para que supuestamente controle y no tire la basura. ¿Qué hace? Vienen los carreteros, le dan un 10 mil, 20 mil, negocia, soborno, jefe, jamón, bola y basura. Entonces, ¿en qué quedamos? Tiene que haber una solución definitiva. Porque este es un, al final, un negociado. Ahora el tipo no viene más, ¿verdad? Porque los vecinos, por poco, le linchan también. La cuestión, un problema con varias aristas, pero que la imagen realmente es lamentable aquí en medio de instituciones tan importantes de la capital. Mariano, gracias. Gracias también a los vecinos por estar.